Hola Vamos para la casa, nos presento que quede por fuera ¿Qué quieres? ¿No? Sí Check it out guys We are riding at Tutu 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 This is the transportation we have today We are riding at Tutu 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 I am riding at Tutu We are riding atTutu We are riding at Tutu ¡Agua! Hola, tienes copacolita Sí, dame una foto tú Y ese de plátanos maduro ¿verdad? Sí, sí, maduritos Y dos maduritos De esa de piña, no le digo ¿Esa es soda? No, esa es gaseosa de piña Ok Eso Me das dos maduritos ¿Ya esto? Sí ¿Vale? Me das a los precios Me das a los precios Me das a los precios Y una de las dos caras Y una de las dos caras Y yo no le digo A la de las dos caras A la de las dos caras A la de las dos caras Hay unas plantas Y dos sodas Que es Seguido Y tres son cinco pimientos Es como dos 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 Y Vean 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 realmente lloró man, un diluvio vean ustedes, estoy todavía aquí en Segovia un pequeño pueblo fue un día llorando tratamos de encontrar un ATM y encontramos uno, pero no funcionó y dicen que no hay bancos aquí estamos de vuelta en El Centro y es un frío es Viernes Santo y todo está cerrado ¿Dónde está el puestero rico? Sí, aquí pero un puestero rico, ¿cierto? rico y el sitio es muy bonito vamos a caminar por el parque muy pequeño la población aquí no es hasta 40,000 personas muy pequeño en Segovia, Colombia es un ciudadano de 5 horas desde Medellín, Colombia es mi primera vez aquí y estoy disfrutando vamos a ir a la otra y dice malo 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 Bien chicos, todavía estoy aquí en Segovia, aquí con estas chicas, vamos para la casa, nos presento que quede por fuera Sí, va a ser 5 pm y el lockdown va a comenzar a 5 pm, así que tenemos como 10 minutos para ir a casa Es la iglesia Sí, va a ser 10 minutos para ir a casa vamos a entrar en la caba bien chicos, vamos a entrar en la caba veremos a ustedes luego veanlo chicos, estamos en casa ya no vamos a ir para allá donde? si, pero vamos a estar allá a ver que quede cierto, mira como? que quede cierto, estos calles no están un par de primer vez que tengo 100 cebollas está fresco no 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 mira we have to go through this ah se lo me ayudan no no en serio otra vez como vamos a llegar allá con las manos vacías bien comido si que pena chiquera we're going back to buy some uh bread i think it's closed bye it's closed we're going back so check it out how how we get home you see there is no car coming through here but from over there that area cars can come through this how this car got here ok 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 i i think i don't know i think i don't know i think this is not a barrio i think this is a pueblo i think this is a barrio then we're here right here we got home safe from segovia check it out check it out check it out we say here 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 minas de oro aquí si escucho que hablan de voz se tratan de voz ahí en Medellín casi no ahí en Medellín es un nuevo nuevo es parte de la menina prohibido el paso personal ajeno a la mina these are the tools they use to pull out gold from the mines, from las minas ok, nos vamos nos vamos pero mañana todavía hay toque de queda? seguro, si pero aquí no hacen caso, pero se han hecho mucho caldo, porque a veces se le cayó a él y vea todo está cerrado pero aquí casi no se encasó pero o sea, estaban cerrados hasta las 5, verdad, el toque de queda no sé si hablan pero en cualquier lado hacen que me mató a todo si si ah, si es muy bueno el que? safari safari? ah, la discoteca? ah, la niña, la niña, la niña dijo que, que, que íbamos a ir todos es que, que íbamos a ir todos una vez que me contamos ah, qué parecí así ah, pues íbamos a ir todos ¿y qué? porque te iba a chiamarlo jambika, le alagano de un calzo y un calcio Hay amigos, ven el arroz, no me está acá Algo en el fondo Ya, no hay que subir el tapete, pero no me vamos a dar a hacer eso ¿Tienes que lo voy a poner aquí? ¿Sabes qué es tú? Sí, tienes ¡Ah, un rito! ¿Sí? Pero estás muy bravo ¿Por qué? Gracias.